Bueno, pues aquí está nuestra partidita con eco que ha estado bastante chula y estoy grabando ahora la repetición porque antes no he podido y estoy probando porque igual se puede ver, chulo. Aquí moviendo yo controlando un poco la cámara y demás, o sea que vamos, ahí ha sido bastante buena partida, he metido paliza hace mucho que no juega con eco y así vamos la skin, que para luego está la skin, para verla. La verdad que no soy el más avil con eco, llevaba 100.000 años sin jugar y tampoco es la caralla, juego demasiado y me divirtió un montón. Aquí la clave es que no quiero llegar primero porque digo, si llego primero me revienta, pero veo al genji y digo, bueno, si sea el genji, me tiro. La diva es un objetivo fácil, grande, a lo que puedo dar. Y ahí sobreviviendo como podemos. Tenemos a la diva, viene Moira y aquí tengo mucha fortuna porque caen y me quedo sin munición y recargo pero soy capaz de darles. Ahí le pongo las bolitas y para casa que se va literalmente, la verdad. Me uno a los heals porque está un poco mal ir por mi cuenta. Me encuentro hasta Kiriko que está también en apuros. Y aquí empezamos básicamente a arrasar. Me voy al muro, que está muy rico, la verdad. Y acabamos con este Junkrat sin ningún tipo de problema. Y por ahora vamos bastante juntos, o sea que tiene buena pinta esta partida. Ya os digo que la ganamos fácil, pero ha estado bastante chula. Me ha gustado como después se han picado y todo eso. Y aquí vemos como... pues sale la diva y las demás pues están... no sé dónde están. Yo me escondo un poquito. Un poquito nada más. Mucho no, tampoco hay que abusar. Y como está un heal, pues digo, voy a por ello. Se echa ahí. Esto para hacerse inmune. Una que se va. Y ahí hay una Widow. Y al principio me ha acojonado, pero he dicho, si voy a ir a por ella, luego he dicho, tengo la ulti. ¡Hostia! ¡Oh! ¡A por ellos! Y la verdad es que la ulti, pues no la he aprovechado muy bien, pero... Oye, los he mantenido entretenidos. He sobrevivido a duras penas. Y en cuanto me he montado me he vuelto a reventar. Y aquí volamos. Y aquí me sigue la diva. Ha sido gracioso ese momento. Pero no le ha servido de nada. Tienen la ulti de Kiriko. Pero como parece que no quieren aprovecharla, pues me lanzo un poco al ataque. Y aquí ya parece que nuestro equipo pues ha sido un poco limpiado. Esta cabrona de Moira me iba siguiendo. Yo estaba acojonado. Digo, no puedo morir. Ahora no puedo morir. No puedo morir. Y ahí van. Y la Moira seguía viniendo. Y yo me cago. ¡Que ver a por mí! ¡Por favor! ¡Jete de mi equipo! Y nada. Aquí vemos. Todo perfecto. Ahí está Sara tanqueando con Junker Queen. Algunas locuras irán a hacer ahora. Ahí vemos. Matamos a Moira. Ataca a Kiriko. Sara se va por ella. Y volvemos a coger al robot. Tenemos el control del robot. El Junker está más que muerto. Yo mismo he podido seguirlo. Y el Genji con la skin guapísima. Con la skin mítica. Y aquí, mirad, que bonito volamos. Que bonito se hace. Y aquí ayudando a Genji con la Widow. Perfectamente acabada con ella. Y seguimos aquí. Mientras tanto sigue el equipo. Que está sin DPS. Haciendo lo que pueda. Aquí he recibido curitas. Y aquí hay un follón del copón. Muere Sara ahí. Pero vamos a tener que echarlo atrás. Acabamos con Moira. Pero como estos se quedan tan tranquilos ahí. Podemos hacer un poquito de daño a recargar la ulti. Mientras no nos tengamos demasiado en riesgo. Pues bien. Además es que se las comieron todas. Genji, mientras tanto, se hace un par de kills. Y estos no se que hacen ahí escondidos. Pero oye. Mejor extra bot nuestro. Y avanzamos. Y Moira. Pues va a morir otro. Aquí tenemos a DIVA. Que la bajan. Venga. Otra más para casa. Y seguimos volando. Que se han cogido una fala para tocar los huevos. Eso ya ha sido como. Hostia. Momento de tensión. Una farita no me viene nada bien. Porque básicamente no sé volar. Y probablemente volará mejor que yo. Pero. Digo. Pues me transformo en fara. Y la leo. Como cargas la ulti. Dos bombados. Está a punto de matar ya. Una pena. Pero. Oye. Mira. Aquí he sacado un logro que no sé que era. Y al menos algo ha hecho. Algo ha pasado ahí. No sé lo que. Pero algo ha pasado. DIVA como siempre volando hacia mi. Y cae tontamente. Ahí avanzamos. Ya veis. Aquí hay una batalla campal bastante guapa. Y aquí va a acabar. La partida. Porque. Estas faritas. la van a reventar. Ahí. y esa ha sido esta partida, así que nada, hasta otra